...su jefa de comunicaciones, él habría sido atacado por la espalda por dos personas que no han sido aún individualizadas. Se encuentra ya personal de la Policía de Investigaciones investigando este hecho. También atentos a la posibilidad de que en lugar de la agresión, allí en Cabancha, haya alguna cámara de seguridad que permita dar cuenta de quiénes podrían ser estos agresores. Pero lo concreto es que el senador debió ser internado en el hospital de Iquique esta mañana tras recibir un fuerte golpe en su cabeza y también una herida con arma blanca en la zona abdominal.